Roca de la eternidad Fuiste abierta para mí Se me esconde de rociel Solo encuentro paz en ti Rico, limpio, manantial En el cual lavado fui Mientras tenga que vivir Mi último suspiro al dar Cuando vaya a responder En tu augusto tribunal Se me esconde de rociel Roca de la eternidad En tu augusto tribunal En tu augusto tribunal Gracias por ver el video.